Hola que tal chicos como están? Hoy en este video vamos a ver precisamente como dice el titulo como despejar entonces para eso tengo una serie de ejercicios, son 6, vamos a agregar uno posteriormente quizá en otro video donde es un poquito mas complejo y vamos a ver como se despeja, así que vamos a empezar con esos que son realmente sencillos por ejemplo tenemos el c mas b igual a h, aquí vamos a suponer que vamos a despejar la incógnita c bien, que es lo que vamos a hacer? pues muy simple, tenemos tres términos, tenemos el c, el b y el h lo que queremos es el c, entonces que es lo que vamos a hacer? muy simple, tenemos por ejemplo la c inmediatamente que tenemos que elegimos la c por ejemplo de aquí vamos a ponerle el igual vamos a dejarla h y tenemos la b que está pasando como sumando, lo vamos a pasar restando así, c es igual a h menos b, así de simple, eso es en términos generales un despeje donde tenemos tres incógnitas y es demasiado sencillo, tenemos entonces la siguiente ecuación, d mas m igual a a mas f y aquí vamos a despejar m, que vamos a hacer entonces? pues muy simple, vamos a tomar lo que es la m y la vamos a poner aquí m, esto es igual a a mas f simplemente vamos a tomar el término que vamos a despejar y únicamente lo vamos a poner vamos a poner todo siguiendo el, o del otro lado del igual, sería a mas f y por ejemplo la d que está pasando sumando lo vamos a pasar restando, así de simple, entonces tenemos m igual a a mas f menos d, entonces así de simple y así de sencillo, no? tenemos entonces la siguiente ecuación aquí en la siguiente vamos, tenemos p igual a g menos b vamos a despejar g, como le vamos a hacer? únicamente volvemos a lo mismo, tenemos g ahora que tenemos después del igual? tenemos la p y por ejemplo aquí tenemos la g restando a la g a la b restando a la g entonces vamos, como este está restando, vamos a pasarlo sumando de otro lado entonces vamos a ponerle mas b y así de simple, tenemos g igual a p más b, no? tenemos la siguiente tenemos p igual a mg vamos a despejar g aquí vemos una particularidad tenemos a la p igual a la m por la g cuando no tenemos nada aquí, ni una suma, ni nada de eso, ni un signo entonces significa que está multiplicando que es lo que vamos a hacer una vez que tenemos dos términos que están multiplicando los vamos a pasar dividiendo entonces tenemos por ejemplo aquí tenemos mg igual a p pero lo que queremos es la g entonces vamos a poner la g es igual a la p pero aquí como tenemos la m que está multiplicando la vamos a pasar dividiendo entonces es m g es igual a p entre m asígnenle los datos que quieran es así, vale? muy bien ahora tenemos la quinta la quinta ecuación tenemos a igual a b sobre t aquí lo que vamos a despejar va a ser la b la que tenemos acá arriba bien aquí esto sería digamos que la función inversa o la ecuación inversa la función inversa del ejercicio anterior ¿por qué? porque mientras aquí teníamos una multiplicación aquí tenemos una división bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos la b y tenemos la a y la t este término lo vamos a poner aquí una flechita b vamos a ponerla b es igual a a t está dividiendo a b por lo tanto como t es una división vamos a pasarla del otro lado como una multiplicación por lo tanto b es igual a a por t vale? muy bien ahora tenemos una quinta ecuación pero esta junto con otra la vamos a ver en la parte número 2 porque realmente estas son un poquito más complicadas digamoslo así pero son un poquito más divertidas así es que en esta ocasión lo que vamos a hacer con estas es ver si realmente el resultado es el correcto entonces para ello vamos a hacer una comprobación tenemos c más b igual a h vamos a asignarle el valor que ustedes quieran vamos a suponer en este caso por decir c fuera igual a 1 y b es igual a 2 por lo tanto c más b 1 más 2 es igual a 3 por lo tanto h es igual a 3 entonces aquí tenemos que c que dijimos que c c es 1 es igual a h en este caso h es 3 menos b es 2 3 menos 2 es igual a 1 por lo tanto si se si se realizó correctamente el espeje vamos con la siguiente tenemos d más m igual a a más f bien para este ejercicio vamos a suponer vamos a tener cuatro variables d m a y f al ser cuatro variables totalmente diferentes porque le estamos asignando letras diferentes por lo tanto su valor será diferente vamos a suponer que entonces d más f debe ser igual a a más f entonces d vamos a suponer entonces que d es igual a 3 m es igual a 6 por lo tanto es 3 más 6 es 9 9 debe de haber de este lado 9 debe de haber de este otro lado pero con términos diferentes entonces vamos a suponer que entonces a vale no sé 4 y f entonces vale 5 entonces 4 más 5 es 9 3 más 6 es 9 entonces ya la tenemos entonces vamos a suponer entonces vamos a poner los valores acá para ver si la ecuación se resolvió de manera correcta m de este lado es 6 es igual a a a es igual a 4 no más f f es igual a 5 menos d d es igual a 3 entonces 4 más 5 son 9 9 menos 3 es igual a 6 entonces este con este es está bien entonces por lo tanto se resolvió de manera correcta vamos a vamos con vamos con el siguiente ejercicio bien entonces para este siguiente ejercicio que tenemos p es igual a g menos b vamos a vamos a tener 3 3 variables p g y b vamos a suponer que p vale 10 por lo tanto g y b tienen que ser diferentes pero a su vez tienen que dar 10 vamos a suponer que entonces para mayor facilidad g vale 15 ¿no? y entonces b vale 5 entonces tenemos la siguiente ecuación el despeje g es igual a p más b entonces g dijimos que g es igual a 15 entonces tenemos 15 esto es igual a p p dijimos que era 10 y más b b es 5 entonces 10 más 5 es igual a 15 por lo tanto se cumple esa regla y por lo tanto el despeje está correcto entonces vamos entonces con la siguiente que sería la esta de acá p es igual a m por g entonces tenemos nuevamente tenemos la p tenemos la m y tenemos la g entonces p debe ser el resultado de la multiplicación de m por g entonces vamos a suponer que no sé m por g es m es 5 g es 10 5 por 10 es 50 ¿no? entonces nuevamente dijimos que queríamos averiguar la g entonces g dijimos que es 10 porque aquí ya lo tenemos despejada 10 es igual a p p es 50 sobre m m es 5 50 entre 5 nos da 10 por lo tanto esta también está bien resuelta y es así como se despeja ¿no? y por último en al menos en este video vamos con la última que sería la de a igual a b por t igual a b sobre t ¿no? entonces tenemos tres valores nuevamente a b y t entonces necesitamos dos valores que divididos nos den la a entonces vamos a suponer que b es no sé 20 t es 2 entonces 20 dividido entre 2 nos da 10 por lo tanto ya vemos que los tres valores son diferentes ¿no? entonces vamos a despejarla o más bien ya una vez que despejamos la b entonces vamos a sustituir los valores tenemos que b es igual a 20 es igual a a es 10 por t en este caso es 2 10 por 2 es igual a 20 20 es igual a 20 entonces por lo tanto este despeje también está bien hecho está correcto entonces así es como se puede despejar ¿no? es aquí en términos generales es muy simple porque tenemos solamente tres términos ¿no? o tres incógnitas en este caso tuvimos 4 pero realmente es más sencillo porque son dos sumas ¿no? en realidad es este es mucho más sencillo en esta tenemos una que es un poquito más compleja porque tenemos la h tenemos tenemos digamos que tenemos tres términos que es la h la g y la t sin embargo la t la t está elevada al cuadrado es decir esta potenciada y tenemos un un término que es independiente que en este caso es el 2 entonces de aquí vamos a ver cómo se despeja ya sea la h la g o la t en el próximo video y igual vamos a hacerle exactamente lo mismo vamos a asignarle valores ¿no? a cada una de estas de estas incógnitas para saber si realmente está bien o no el resultado bien pues eso es todo por este video espero que les haya gustado espero que espero que sirven a alguno por supuesto aprender a despejar y eso y nos vemos en la próxima bye un saludo